Aparecen nuevos casos. El Centro Materno Infantil de Tambogrande reportó seis casos de dengue, de los cuales dos ya han sido confirmados. Se trata de un bebé de siete meses y un adulto de 30 años, quienes habrían contraído el virus en el centro poblado La Peñita, donde hace más de dos años no se registra la enfermedad. Seis casos de dengue, dentro de ellos dos confirmados, que son de La Peñita, dos confirmados de La Peñita. La situación actual de ellos es que ya han pasado el periodo crítico, ya están en fase de recuperación. Se está haciendo la búsqueda de febriles ahí en el caserío La Peñita, donde probablemente ya exista un brote debido a que hace dos años no presentábamos casos ahí. El gerente del CLAS Tambogrande, Ricardo Remicio Montero, informó que los pacientes contagiados vienen recibiendo tratamiento en sus viviendas, debido a que su situación no está riesgo. Dijo que el personal de Epidemiología del Establecimiento y de la Subregión de Salud, Luciano Castillo Colónac, viene realizando acciones de control en mil viviendas de los caseríos La Peñita y Santa Paula. Está ahorita con un brote. Es lo único. El especialista pidió a la población tomar las medidas de seguridad para evitar la presencia del vector Aedes a Chico. Dijo, se vienen registrando nuevos casos en la región debido a las altas temperaturas del verano y las restricciones de agua potable. El galeno recordó que en el 2017 se registraron 1.498 casos de dengue solo en este distrito.